Aquí estamos de vuelta entonces para seguir los asuntos, los temas que son tan importantes para nuestras vidas y lo que nos convoca hoy día a hablar con Patricio Parga. Patricio Parga es experto en las cosas previsionales, en hablar de esos temas, por eso lo traemos aquí todas las semanas para que esté comentando sobre ese programa que nosotros hemos anunciado acá, que se llama Conciencia Previsional. ¿Cómo estás, Pato? Patricio, buenos días. Hola, hola, Lucia. Un gusto saludarte. Está bien, Pato. De cuántos años escucho que me decían Pato. En todo caso, cuando entré al colegio, porque antes en mi casa me nombraban y hasta hoy día prácticamente por mi segundo nombre. Entonces me acostumbré a Pato solamente en el colegio. ¿Y cómo es tu segundo nombre? Orlando. Orlando. Mira, Patricio Orlando. Bueno, entonces, Patricio Orlando, vamos a pasar una cápsula ahora del programa que fue, ¿no es cierto?, Conciencia Previsional, y ahí vamos a comentar sobre ese video. Muy bien. Hola, en la cápsula de hoy hablaremos del ahorro previsional voluntario o APB y la cuenta 2. El ahorro previsional voluntario o APB es aquel ahorro que realizamos de forma voluntaria y que nos puede servir para mejorar la pensión futura, optar a una pensión anticipada, recuperar años no cotizados o en lo que se haya cotizado menos, contar con un fondo de libre acceso en caso de necesidad. Como incentivo al ahorro, el Estado premia tu ahorro APB a través de dos beneficios. El APB opción A, en el que el Estado premia tu ahorro con una bonificación del 15% de tu ahorro anual con un tope de 6 UTM. El APB opción B, donde el monto que ahorras rebaja tu carga tributaria hasta un tope de 50 UFs mensual o 600 UF anual. Además, el pilar de ahorro voluntario tiene otros instrumentos de ahorro, entre ellos la cuenta 2. En esta cuenta de ahorro, el dinero que pones es invertido en alguno de los multifondos que tú elijas, pero a diferencia de tu cuenta normal de la FP, puedes disponer de tu ahorro en el momento que lo solicites y puedes hacer hasta 24 giros en un año calendario. Si eres trabajador o trabajadora independiente, por cuenta propia y cotizas voluntariamente, también tienes la opción de ahorrar en APB y cuenta 2. Ahorrar en estos instrumentos te permitirá contar con recursos cuando enfrentes un periodo de dificultad financiera o para aumentar tu futura pensión. Infórmate más en www.concienciaprevisional.cl o en los canales oficiales. Conciencia Previsional es un proyecto ejecutado por la consultora TIP Asesores S.P.A. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Entonces, ese video, ¿no es cierto?, se trató sobre el ahorro previsional voluntario, APB, y sobre la cuenta 2. Entonces, habló ahí algunas cositas que queremos ir desmenuzando con Patricio, ¿para qué sirve realmente el APB, Patricio? La verdad es que tiene muchos, muchos beneficios esto del APB. Primero, hacer la pequeña aclaración de que nuestro sistema previsional se sostiene en base a estos tres pilares, que uno es el contributivo que es obligatorio, nuestro 10% a la AFP todos los meses, el otro es el pilar solidario, que también más o menos lo hemos comentado, y el otro es el que acaba de comentar nuestro querido animado ahí, ¿cierto?, que es el pilar voluntario, es ahorro voluntario. ¿Y para qué sirve? Varias, como decíamos recién, varios, varios beneficios. Uno es tener la posibilidad, vamos a partir por lo más elemental, de aumentar, ya la posibilidad cierta de aumentar el monto de nuestra pensión futura. De tal forma que si a través de nuestras cotizaciones, cierto, del 10%, juntamos X cantidad de millones, pero si además nosotros hemos hecho un compromiso de este APB, de este ahorro previsional voluntario, nos vamos a pensionar con ese X millón que junté, que mi empleador me descontó, ¿cierto?, con este X1 y vamos a tener un mucho mejor capital. ¿Qué significa eso? Va a redundar en una mejor, mayor pensión. En definitiva, de eso se trata. Lo segundo es la posibilidad cierta también, bastante clara, de poder anticipar mi pensión. Fíjate que recordemos que el tema de la pensión de vejez habla de los 60 años ustedes, 65 años el hombre, pero tengo la posibilidad de pensionarme antes. Y cómo lo logro, lo vimos en un programa anterior muy, muy de pasadita, tengo que cumplir un requisito. Y ese requisito habla de mi capacidad en términos de monto, en términos de capital, mi capacidad económica para comprar, para obtener una pensión que es la que me fija el sistema. Luego, si yo tengo un capital bastante interesante, voy a poder comprar esa pensión que el sistema me exige y voy a poder pensionarme anticipadamente. ¿Cómo lo logro? Una posibilidad es el APB. Una posibilidad, entonces, es el ahorro provisional voluntario. También hablaba nuestro querido animado por ahí, decía la posibilidad de, con este APB, solventar en parte las lagunas provisionales. Si en algún momento dado, dejé, cierto, de cotizar por A o C, con el APB voy, cierto, solventando, voy ayudando a tapar esos hoyos, esas lagunas, y va a crecer siempre mi fondo para la pensión. Entonces, tenemos, Amón, que en definitiva, con el APB lo que logramos es aumentar el monto ahorrado, cierto, el cual va a permitirme tener una mucho mejor pensión. Ya, entonces, para repasar el primer punto, ¿para qué sirve la FP? Ahí están los tres verbos que yo anoté. Mejorar, anticipar, recuperar. O sea, todo eso, mejorar la pensión, anticipar la pensión, y recuperar tiempos que no fueron cotizados para poder pensionar de mejor forma. Exactamente. Tengo esa alternativa. Muy bien. Vamos, entonces, a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que el Estado premia el ahorro previsional voluntario? Sí, el Estado se ha preocupado, digamos, la... Bien dice, el Estado, porque esto fue ya hace un año atrás, y es independiente de los gobiernos, evidentemente, entonces el Estado se preocupa de incentivar al ciudadano, al cotizante, a toda persona, ¿cierto? Incentivarle a ahorrar por distintas vías para que obtenga una mejor pensión. Esto en beneficio directo del Estado. Primero directo en beneficio del afiliado, evidentemente, de la persona que cotiza. Pero luego, en beneficio del Estado, porque en la medida en que el cotizante, este ciudadano, deja de percibir una buena pensión, va a ser, en definitiva, a la larga, una carga para el Estado. Eso es por A o por B. Claro. Si no cotiza, o sí cotiza muy poco, porque si no cotiza, va a tener, va a acudir al Estado con la pensión básica solidaria y si cotiza poco, va a tener una pensión muy baja y va a ir con el famoso aporte previsional solidario de nuevo, o sea, Estado. ¿Te fijas? Y si nos vamos a la salud, Lucia, también va a ser un lastre, definitivamente, para el Estado. Entonces, el Estado se preocupa de incentivar a que uno ahorre para que uno obtenga su propia buena pensión y con ello, en teoría, no molesto al Estado. Con ello, yo voy a obtener una muy buena pensión y, oye, eso de muy buena en realidad es relativo porque es re difícil que uno al final diga tengo una muy buena pensión, aunque haya tenido una pensión tremenda, pero nunca va a ser suficiente. No obstante, una buena pensión. Y, de paso, el tema de la salud, Boija, también está prácticamente solucionado en la medida que yo he ahorrado durante mi vida laboral. El incentivo, entonces, que da el Estado, dice y habla de dos posibilidades y se divide y lo categoriza en alternativa A y alternativa B. Dos tipos de incentivos. Hablemos de la A. El incentivo dice, si usted ahorra vamos a hablar de un año, siempre por plazos de año, ¿ya? En la medida en que usted ahorre durante un año X pesos, yo Estado me pongo sobre ese X pesos que usted ahorró con un 15%. Yo, además, entonces, le pongo a su cuenta un 15% de fondos míos, evidentemente, que va a ir incrementando su fondo de ahorro previsional. ¿Ya? Ya. Entonces, ese 15% no deja. Ese, hija, si bien es cierto, tiene un tope mensual, pero año tras año eso va aumentando y va a ayudar a aumentar mi mundo. entonces el Estado se pone con el 15%. ¿Ya? Entonces, la pregunta, pregunta, esos 15% por una única vez, o sea, la persona... mi amor, en el año, en el año. O sea, habla de un tope, habla de un tope, cierto, de 313 mil pesos más o menos al año, con un tope anual, ¿ya? Es el tope que está fijado en UTM. ¿Qué sería como ahorrar dos millones de pesos? ¿Qué es eso? No, mi amor. ¿No? A ver, explica. El tope de las 300 y tantas lucas es lo que me aportaría el Estado. Ah, ya, por eso te digo, si no, por cada un millón, ¿no es cierto? El 15%. Ah, claro, claro. Lo sacaste al revés. Si son dos millones, serían 300. Sí, 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 claro. Ya. Claro, entonces, me va poniendo esa platita y se va a ir juntando hasta que yo llegue a la pensión. Ahora, después vamos a hacer la aclaración, eso sí. Ya, por eso. Quiero preguntar sobre eso porque nos parece bastante interesante ese aporte del Estado del 15% y todas las platas que salen de mi sueldo, ¿no es cierto? Caen como sin impuesto a la cuenta de ahorro, o sea, no tengo que pagar impuesto por esa plata, por eso que la opción B sería baja tu carga tributaria, o sea, no pago impuesto, se va directamente a mi cuenta de ahorro. Pero, y si llega en cinco años más yo la quiero retirar porque también dice que tiene libre acceso para cualquier eventualidad, esos 15% yo también estaría retirando. A ver, esto de libre acceso es verdad, no miente ahí la normativa, sí tengo la posibilidad de retirarlo cuando yo lo estime, no obstante, como el Estado, volvemos a lo inicial, el Estado me incentiva a ahorrar para que yo tenga una buena pensión, si yo lo retiro antes ya no voy a tener esa buena pensión que el Estado pretendía. Claro. Entonces, esto hay que tener claro que la PBE, su objetivo principal es allá la pensión, ese es el objetivo principal y por eso el Estado, repetimos, se pone con eso para ayudarme a ese objetivo final, valga la redundancia. Luego, si yo retiro, si hago retiro total o parcial de estos ahorros que están en mi cuenta de APB, naturalmente, mi, perdón, el Estado me va a retirar ya el aporte sobre este 15% o el que corresponda sobre lo que yo retiré, pero sobre la utilidad que generó lo que yo retiré, de tal forma que tengo que en el fondo devolver, pago un tributo, pago un impuesto y además tengo que devolver el 15% de lo que yo retiré, porque, volvemos, el incentivo es para que yo llegue con esa platita allá al final, pues hija, allá al final cuando es la pensión. Claro, muy justo también encuentro yo, porque si no existirían trampas o las personas estarían ahorrando retirando esos 15%, pero claro, pagarían impuestos que el impuesto que no pagó al momento de mandar la plata a la cuenta de ahorro, entonces estaría devolviendo ese impuesto que finalmente ella no pagó, porque... Exactamente. Eso, entonces ya nos quedó sumamente claro. Ahora... Espérate, Lucia, Lucia Linda, el A era el 15%, ¿ya? y el B, la alternativa B, es que me baja la base impositiva, de tal forma que yo a final de cuentas tributarias, por decirlo, pagaba un X% con este incentivo, pago un X% menos el correspondiente que me va a dar el Estado, ¿ya? Entonces, son dos alternativas y eso depende un poco de los ingresos que tenga este señor o señora afiliado, ¿ya? Le puede convenir mucho. Ahí son dos alternativas. Claro, le puede convenir mucho porque aunque después lo saque, de todas maneras, esos dineros que daron, bajó, no sé, haber ido a ahorrar, bajó su carga tributaria. La otra, entonces, es la cuenta dos, el dinero que es invertido en los multifondos, ¿no es cierto? Se puede, ahí me gustaría que tú desplayaras un poquito más en el tema de la cuenta dos. Es la otra alternativa, es otra alternativa que hay para aumentar mañana mi pensión, ¿no? Esto de la cuenta dos, primero que todo, es en la AFP, existe la cuenta uno, que es la de capitalización individual, donde va a mi 10%, ¿cierto? mensual de mi sueldo, y está la cuenta que se llamó así bien popularmente la cuenta dos, que es para ahorro voluntario, mi cuenta dos o ahorro voluntario. En esta cuenta dos, yo puedo depositar, puedo ir ahorrando como yo lo estime y la suma que yo estime o que yo pueda. no hay un compromiso con la AFP, ¿cierto? De que yo debo depositar mensualmente 10 mil pesos, 30 mil, 100 mil pesos, y si no, tengo un problema. No es así. La cuenta dos se crea específicamente para ahorrar en forma también, obviamente, voluntaria. Recordemos que estamos en el pilar que es voluntario, ahorro voluntario, y yo puedo ir en esa cuenta depositando platitas que en un momento dado tenga yo la disponibilidad de hacerlo y voy a poder contar con este instrumento de ahorro que me permite uno, tener la posibilidad cierta de aumentar mi pensión mañana, seguro. Segundo, la posibilidad también de anticipar mi pensión. También me permite la posibilidad al igual que la anterior de ir tapando los hoyitos que me han dejado las lagunas si es que tuve alguna laguna anteriormente, pero como estoy depositando aquí voy a ir aplanando aquello y puedo subsanarlo. Pero además, además, primero ese es el objetivo pensión, además de ello existe la posibilidad de que yo pueda hacer retiros parciales cuantas veces yo quiera con un tope de, afírmate, de 24 retiros al año. O sea, estoy hablando de hasta, si lo llevo a calendario, dos retiros mensuales. Claro. O sea, me da esa alternativa. Súper bueno. Vamos a, sí, 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 pero tenemos que aclarar, Lucia, que aquí no tengo el incentivo que hablábamos en el mecanismo anterior. Aquí el Estado no me beneficia con estos 15% o con bajar la base impositiva, ¿cierto? Sino que aquí solamente voy a ir ahorrando y voy a ir obteniendo los beneficios de las inversiones que haga mi FP en los determinados instrumentos que va a manejar para mi ahorro, que puede ser desde el A hasta el E, porque eso lo manejo yo, en el sentido de que cada individuo, cada persona puede decir en qué fondo quiere que la FP ponga sus platitas. Exacto, o sea, eso no tiene que ver con la cuenta individual, puede ser aparte y yo puedo elegir un fondo distinto del que tengo en la cuenta individual. Exactamente. Incluso, fíjate que esta cuenta 2 permite que una persona que no está en la FP número 3 pueda hacer un ahorro en la cuenta 2 de la FP número 3. Fíjate, también lo permite. Qué bueno. Si es así, es muy curioso pero lo permite el sistema. Entonces, voy a ir ahorrando para mi pensión, pero si yo tengo una necesidad que nadie lo sabe, hija, porque los imprevistos vienen tal cual, sin avisar, sin prever, ¿ya? Entonces, aquí echar mano en un momento dado y lo puedo hacer a mi cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y sacar parte de lo que ahí yo había ahorrado. Me sirve también en esos casos. Y a diferencia, Lucia, fíjate que aquí algo bien atractivo, a diferencia de las cuentas de ahorro de los bancos, en donde hay cuentas de ahorro a plazos fijos, tú sabes que existe esa, quiero ahorrar aquí está mi platita y quiero un depósito a tres meses a 90 días, ¿ya? Si tú sacas plata antes de los 90 días, pierdes el interés, pues hija. Claro, exactamente. Ahí hay un problema porque depende del mecanismo que tenga cada banco, cada instrumento en el cual tú vas a operar, pero en este instrumento, en la cuenta 2, si uno, ponte tú, tiene 5 millones de pesos, por decir, en la cuenta 2, yo a hoy día llevo 5 millones de pesos ahorrados, ah, pero tengo yo esta necesidad y necesito 500 mil pesos, retiro los 500 mil pesos que me van a hacer, me lo va a hacer efectivo la FP, ponte tú en dos días más, depende del monto del retiro, ¿ya? pero mis otros 500, mis otros, ¿cuántos? 4 millones y medio siguen generando, claro, aun cuando yo retire, sigue, va a seguir generando y mañana ya voy a tener los 4 millones y medio más la rentabilidad, ¿cierto? que obtuvo en los días anteriores, en el periodo, entonces tiene ese beneficio, además, que es bastante interesante, y por último, los intereses, pues hija, la rentabilidad de los fondos no tiene nada que ver con la rentabilidad que ofrece un banco, ya que el banco te hace un, te recibe, ¿cierto? estos ahorros a un 0,0 algo de interés mensual, claro, claro, y eso te iba a decir porque de repente uno tiene una platita ahí guardada en el banco, ¿no es cierto? ¿qué mejor que colocarla entonces en la AFP como ahorro por la cuenta de ahorro, ¿no es cierto? de la AFP y poder obtener más rentabilidad, porque si vamos a comparar la AFP con los bancos, obviamente, raya para la suma, o para la resta va a ser, no existe comparación, no hay comparación prácticamente, exacto, así es, y tú tienes, yo intuyo que tú tienes depósitos en un banco por ahí en estas cuentas renovables, claro, no, no es bueno porque además también, dependiendo de los giros te cobran comisión al sacar el dinero, y aquí está libre de comisiones esa cuenta Patricio o no? no, tiene una comisión como todas las cuentas que tiene la AFP, la que está libre de comisión hacemos aclaraciones pero enseguida me tomo lo que dijiste el retiro del 10% yo puedo darle la orden a la AFP que mi 10% entero no me lo pasen sino que me lo depositen en la cuenta 2 ya ¿vamos bien? ya si esa cuenta 2 perdón, si ese retiro lo voy a la cuenta 2 la AFP tiene la obligación por imperio de la ley ya de abrirme otra cuenta 2 paralela a la que yo tenía anteriormente y esta cuenta 2 que abrí con el retiro del 10% está exenta de de comisión de comisión ah, buenísimo qué bueno saber fija vamos a tener la misma rentabilidad y todo pero no pago la comisión bueno una vez más Patricio nos ha aclarado oye tantas informaciones que yo digo tanta información que hay que poner mucha atención gracias Patricio porque muchas veces nosotros tenemos no es cierto esas preguntas que tú vienes a disucidarnos aquí es una bendición para nosotros te agradecemos con todo el corazón y esperamos estar contigo nuevamente la próxima semana muchas bendiciones ahí estaremos si te lo permiten un agrado muy buenos días que estés muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!